hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro double feature unboxing acá de estas figuras de star wars de black series y acá les tengo al count doku y amaze windu interpretado por el gran samuel jackson y bueno yo sé que estas figuras salido hace tiempo pero no las tenía les había dicho que iba a abrir algunos de star wars y acá voy a abrir estos dos personajes acá de las precuelas ahí las las famosas precuelas que obviamente son más o menos yo no 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 las odio no son perfectas en verdad en la manera que cuentan la historia es un poco complicado de entender algunas cosas pero son entretenidas y estos dos personajes no si son son chéveres interpretado por dos gran gran actores y nos vamos a empezar acá con el gran count doku interpretado por el gran christopher lee si no me equivoco el actor que lamentablemente falleció hace unos cuantos años y no que ese actor ha estado en muchos muchos películas famosas lord of the rings y si ahí y no ahí está quien se puede olvidar de esa gran batalla entre él y yo entonces acá lo tenemos al count doku y esta es otra figura que tiene la capa de tela que eso a mí me gusta mucho 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 si gran detalle ahí que tengan las capas de tela y a ver si se parece bastante al actor muy buen trabajo ahí la gente de star wars black series y se mueve bien para qué y viene con dos y bueno es un light saber y está obviamente es su light saber se le puede cambiar ahí el mango para que tenga como si estuviera peleando y entonces acá tenemos su light saber su clásico de él que es obviamente con el mango que es un poco doblado ahí pero entonces yo le quiero poner este porque es un gran detalle entonces vamos a cambiarle esto a ver y ahí está acá el count que viene a ser el count obviamente es un cif uno de los cif lords que sí qué buen detalle sí qué buen qué buen detalle muy contento con esta figura si lo necesitaba y para mi colección entonces ahora acá hablamos al gran samuel jackson ahí este es el jedi con su famoso purple light saber ahí su light saber morado ahí está él este actor samuel jackson ha estado está en todas las películas los grandes son blockbusters de hollywood y no podía faltar en star wars quién sabe su personaje puede estar vivo porque nunca se ve que muere o no quién sabe y ahí está Mace Windu muy buen detalle ahí tiene obviamente de nuevo traje de tela que a mí me gusta y tiene el uniforme parecido al que usaba obi-wan sí muy chévere yo creo que obviamente este traje sale pero nosotros no se lo vamos a sacar se ve chévere ahí como un monk bueno es un cif es un cif sorry es un un master jedi master entonces le vamos a poner acá su light saber que la historia dice que él le dijo a george lucas le preguntó qué color quería que sea su light saber y él dijo morado ajá entonces ahora se lo vamos a poner y entró entró facilito entró bien chévere y no ahí está wow no super cool muy muy contento con estas figuras ahí el detalle del rostro wow igualito igualito al actor no no se puede mentir en ese en ese sentido se parece bastante al actor y no contento con esta figura ahí para mi display de Star Wars estas figuras están bien chéveres figuras de las precuelas me han gustado igual prácticamente los dos el detalle de las capas los huris de de tela el lightsabers super chévere no puedo pedir más totalmente recomendado si es que no lo tienen y estoy seguro que todos los fans de Star Wars ya lo deben tener a estos dos personajes si no los tienen totalmente recomendado ay porque están bien bien bacanes bueno entonces no se olviden de darle like de comentar de suscribirse acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima y más